Hola, mi nombre es Mónica Molnir y os voy a hablar sobre anticoncepción. En el mundo de la anticoncepción lo que hay que tener claro es que si no queremos tener muchísimos hijos y queremos acotar según las necesidades y según nuestras vivencias, pues podemos elegir una gran variedad de métodos anticonceptivos. Podemos ver ahí en la pantalla los métodos de barrera, clásicamente conocidos como condones, son los más conocidos. También tenemos otros métodos de barrera que se utilizan en la mujer, aunque son más incómodos y normalmente más caros. Cuando tenemos claro, como esta familia, que ya no queremos tener más hijos, pasamos a los métodos que llamamos definitivos y hablamos o bien de ligadura de trompas o bien de vasectomía. Normalmente van a venir siempre las mujeres a la consulta demandando una ligadura y hay que hacerles ver que esa intervención requiere un ingreso hospitalario de estar varios días con unas posibles complicaciones porque siempre se requiere anestesia. En cambio, la vasectomía son 10 minutos de intervención que el señor se va a ir a su casa después de una mini incisión con anestesia local, con lo cual al ser más cómodo y más rápido deberían implicarse normalmente más los hombres. Cuando hablamos de métodos hormonales tenemos una gran variedad y lo más importante es tener en cuenta que lo que vamos a hacer es cambiar el funcionamiento del cuerpo. Vamos a dejar en reposo a los ovarios y al útero, de manera que al no ver óvulos no va a haber posibilidad de embarazo, pero a la vez vamos a evitar unas reglas que sean dolorosas, abundantes. A veces encontramos algunos métodos que nos sirven también para tratar otros problemas, como pueden ser el exceso de vello o el acné. La prescripción, esto es fundamental, debe hacerla un profesional sanitario porque dentro de toda la variedad de métodos que tenemos, algunos van a estar contraindicados en algunas pacientes y entonces tendremos que tener una prescripción individualizada. Dentro de los métodos hormonales hablamos de métodos combinados, contienen dos hormonas, son los estrógenos o los progestágenos y con su función van a conseguir que la mujer vaya a tener unas mini reglas cortitas, sin dolor y reguladas. Dentro de los métodos combinados tenemos la píldora, el parche, el anillo vaginal. Cuando hablamos de métodos con sólo progesterona podemos abarcar desde la mini píldora, llamada así porque sólo tiene progesterona, la depo projevera, que es un método que pinchando conseguimos durante tres meses anticoncepción, el implante que se coloca en el brazo, implante subcutáneo como veis en la figura, se utiliza para tres años y todos estos la característica fundamental es que el funcionamiento va a ser totalmente diferente al de la píldora combinada que veíamos. Aquí la regla va a desaparecer como tal y va a ser tan frecuente ver marcados como la desaparición de la misma regla. Dentro de los métodos hormonales hay uno especial, el DIU. Tenemos unos DIUs hormonales, sea el jaides o el cadena, son los dos de los que disponemos, el primero su duración es de tres años y el segundo de cinco y estos sí que van a frenar la regla, por eso en el dibujo veis ese pequeño marcado que puede haber los primeros meses en los que el endometrio, la pared del útero se va a ver frenada y lo que vamos a buscar es quedarnos sin regla, con lo cual no va a haber anemias, no va a haber miomas y no va a haber esos sangrados problemáticos. Cuando hablamos de DIU de cobre hay que plantearse que como cobre no puede tener efectos secundarios, no puede engordar, no puede producir molestias en los pechos, no puede dar dolor de cabeza, ese tipo de molestias van a ser ajenas al DIU y el DIU lo único que va a hacer es ser un método que va a estar ahí durante cinco años generalmente, cuando la mujer tiene 40 ya el mismo cobre le va a servir hasta la menopausia, pero hay que aclarar que este DIU se va a utilizar en mujeres con reglas escasas, porque lo que va a desencadenar es un aumento en la regla y un aumento en los dolores de la ovulación. Con todo esto podemos ver que si nuestra misión es evitar un embarazo podremos utilizar todos los métodos que hemos estado viendo hasta ahora, pero si lo que se trata es evitar enfermedades de transmisión sexual, como luego ahora otro tema que ahondaré un poquito más, pues tendremos que utilizar esos métodos de barrera que estábamos viendo, sea el condón o el preservativo, para evitar que todos estos gérmenes que veis por aquí y que son muy bonitos de ver, no son nada recomendables de padecer. Y con esto hemos acabado, gracias.